San Pancho Noticias La tarde de este domingo 16 de octubre, se registró un accidente vial en la carretera León Manuel Doblado, vía Santa Rosa, en el entronque a San Roque de Montes. Dos automóviles resultaron involucrados, se reportaron 10 personas lesionadas, de las cuales cuatro adultos y un menor de ocho años fueron trasladadas a recibir atención médica en estado grave. Vecinos comentan que ese cruce es muy peligroso, ya que constantemente hay accidentes en el lugar. San Pancho Noticias.